como esta gente yo estamos aquí con un novio para que la deshacen de una pelea muy buena que va a hacer en el dragon ball z tenkaishita team así que vamos a comenzar vamos a adelantar todo esto que si no lo corren en el video se venía freezer entonces ya debe seguir el otro en mi historia esto nada más es una pelea así que batalla libre vamos a darle una vida un bueno y así que sí que me pido bien la vida a goku a goku a golpe en el modo dios así que vamos a darle calla todos los niños me toca contra el niño vamos a los niños no metros toma y siempre he dicho que la que es un fruto y pero bueno obvio que me lo han dejado de re fácil en serio que no puedo a que se me dejó el aurífono ok ahora sí vamos a comenzar a pelear en serio que toma vamos a intentar transformarnos en el día azul cuanto antes pero es que no me deja un o sea ya no son de unas tenía que hacerlo sin empezarlo a como todo martillo gigante super onda explosiva que se me ha acabado con vamos a intentar matar a un compañero que yo no puedo revivir más entonces vamos a intentar nosotros no gastamos a dejárselo a nuestro compañero aunque nuestro compañero también tiene vida que es un niño vamos a intentar vamos a hacer por los en modios en modios no sé pero me gusta más como el tono rojito del dios hija entonces después de esto ya no pueden volver a transformar que es que en verdad no utilicen los peores máximos entonces pues no entienden no quedo como niñetas que no se manejar eso entonces mejor hago eso que es cargar el ki y en con el próximo ataque ya mató se ayudan y podré ir a ayudar a martillo gigante listo ellos ya se quedaron sin semillas en sus si se quedaron sin semillas en sus pues somos nosotros los que nos quedamos y es que nosotros no se nos lo hace si ya con esto ya termina pues vamos a echar otra playita que me dan más de los otros minutos esta pelea si ven esto es color que ya me muero cambia personaje de organizar equipo esto sí que vamos a intentar no ser tan ser más fuchoso entonces que como que yo los elijo los de ellas no mira no 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 es violencia que quiero mirar algo J4 entonces el J4 le vamos a pedir a alguien bueno que es Gohan pues para mí es uno de los mejores joven Gohan no que yo no quiero joven Gohan que quiero camela no que este va a ser joven Gohan no entiendo no entienden mis indiretas ahora sí ahí está Videl no va a ser Videl va a ser alguien más fuerte como en verdad no sé si acá está Goten Goten no no está Goten Goten así que vamos a pedirnos vamos a pedirle mejora espero elijo los equipos y ya el J4 bueno gente seguimos y les pedía a mi compañero a mi compañero este Gohan pero está muy débil entonces yo creo que ya pues ya está listo en verdad que ya yo creo que algunas personas deberían estar aunque yo cambié estaba cambiando la ocasión nada más ah miren que podemos 3 y para nosotros 3 no y para ellos 4 4 ok yo quiero eso si va a ver en ruinas a ver los que va a estar muy jodido porque yo sigo en unas reuniones en segundos que nosotros así que vamos a ver si lo está regañando porque no entiendo yo estoy seguro que nuestras dos sonillas se las va a gastar Gohan pero bueno supongo que es muy fuerte supongo que es muy fuerte supongo que no entiendo que es fuerte no está muy fácil eso ostras que te riegas que vejetitas ahí que deja las drogas Gohan Gohan pero que coño que coño ay si es difícil eso si es difícil que coño es eso o sea deja de saltar con luces que coño que coño no me joda Gohan Gohan no deja de bajar con una puta mierda en serio ya voy miren que mato un punto matar un punto que tal es a bingo es que quiero que me transforme en unas en el 3 eso ya tengo que tener que hacerlo en unas ya es que ya le cansamos unas semillas en eso y los dos vienen a y los dos vienen a y les vamos a cambiar WTF 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 qué mierda está hijo ya me gastaron ya me tengo que casar otra vez como alcanzatelo? no, que por qué se nace? pero que no, que no, que no es burgueta que no es que es burgueta Dios no, ya me mataron ya me mataron no, 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 no me jodas estoy a punto de casar otra semilla se hizo mi equipo, no no me jodas en serio, no me jodas no, 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 no que mierda? que puede atacarlo por la espalda ah, no mierda, me la hizo es muy difícil, lo he dejado coja también es muy fuerte no, no me deja, no me deja cargar no puedo cargar yo creo que acá voy a pegar ya no, mi equipo ya me quedo sin semillas ¿qué es eso? ¿qué me estás contando? coja, no coja, no coja, no me jodas coja ya perdí bueno gente, espero que les haya gustado el video si ese fue el caso pueden regalarme pueden apoyarme con un me gusta y pues si no fue el caso pues es que en serio que no, estamos desolidos aquí sí ya nos ganó ya perdí bueno, espero que les haya gustado el video bye bye